Hola a todos, bienvenidos a una nueva video de reacción aquí en el canal. Chicos, en un video anterior me recomendaron que viera este canal, o más bien esta serie titulada Not Your Normal Kids Show. Este es el canal de Viviki, por favor vayan, suscríbanse a su canal, denle like a todos los videos que vean y comentenle cosas bonitas para que así el algoritmo de YouTube pues siga recomendando más a esta gran YouTuber Vivi. Sin más que agregar, vamos a comenzar con la video reacción. Recuerden que yo no sé mucho inglés, así que voy a tratar de traducirles lo más que pueda si es que pues habla y así. Me encanta. Ok, dice bienvenidos a nuestro show, hoy tenemos un episodio muy especial. Me pregunto quién será. Gracias, tall man. Wow. ¡Lo hiciste! ¡Aclasé las botellas completamente! ¿Por qué no abres la puerta? ¡Abre la puerta! Abre la puerta. ¡Ups! ¡No le abres la puerta! ¡Ups! ¡Número equivocado! ¡Pero recuerda! ¡No abres la puerta para los extranjeros! Pero recuerda, no le abras la puerta a extraños. Hmm. Me pregunto dónde fue Tomin. ¡Oh! Creo que deberíamos tener algo para comer. Dice que me pregunto dónde estará Tommy, creo que dijo. Y que necesita algo para comer. ¡Todos le aman un buen plato de... ¡CREEPES! ¿Qué diablos? Dice, todo el mundo ama un plato de escara... ¡Uvas! ¡Buen apetite! Bueno, supongo que es todo el tiempo que tenemos para hoy. ¡Gracias a todos por entrar en nuestro show! ¡Esperamos que tengas mucho divertido y le damos nuevas cosas! ¡Wow! ¡Re turbio! ¡Me encanta! Ok, este es el episodio 2. Por favor, contáctanos si ves al hombre alto, decía. ¿Dejo una carta? ¿Dejo una carta? ¿Dejo una carta? Ok, ¿alguien está intentando entrar? Deja al hombre alto entrar. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, me dio escalofríos! No dejes al hombre alto entrar. ¡Oh, por Dios! Ok, este es el episodio número 3. Bienvenidos a todos. Ok, que primero van a lavar. Está tan oscuro aquí. Prendamos la luz. ¡No! ¡Suscríbete al hombre alto! ¡Nos vemos! ¡No se apaga la luz! 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 y decir adiós al sol que pedo adiós sol, gracias por hoy deja de ver esto antes de que sea tarde ok, debo de meterme a la cama antes de que mi madre se enoje no queremos acelerar a nuestros padres ahora, ¿no? gracias por ver y recuerda ok, este es el episodio 4 ok, está como que molesta porque llegamos demasiado temprano y casi la descubrimos, podría decir dice que está bien llegar temprano pero que su episodio comienza a cierta hora así, o sea, está muy, 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 muy molesta debes de recordar eso, dice que su episodio es a una específica hora nunca antes entonces comencemos esa fue una excelente taza de café gracias hombre alto gracias hombre alto oh por dios dice que está muy feliz de vernos de nuevo y que creía que se había olvidado de ella y dice no es bonito olvidar a tus amigos ¿verdad hombre alto? ¿verdad hombre alto? eres tan gracioso y eres tan gracioso gracias a mi a todos yo he estado creando algo especial por un tiempo ahora creo que está cerca de bloñar ¿qué es una mano? es tan hermosa recuerda siempre agua a tus plantas así que se crean fuerte y saludable ok, dice que siempre le eches agua a tus plantas para que crezcan pues altas y fuertes ok, dice la pasamos muy bien siempre puedes confiar en mí en mí en mí te veré muy pronto adiós oh por dios pero por aquí había algo había algo como un mensajito oculto no recuerdo exactamente en dónde ok, es como desentraña la realidad o revela la realidad algo así ok, vamos por el que sigue ok, dice que tiene un pequeñito problema con arañas dice que algunas arañas ponen sus huevos en una fresa viva y dice y cuando estos nacen la consumen a esa presa de dentro hacia afuera recuerda no juegues con fuego y de que a tus padres y de que a tus padres lo manejen eso me recuerda es hora de la mamá es hora de la mamá es importante preparar tengo todo listo todo lo que tengo que hacer es agregar la carne bueno, parece que eso es todo el tiempo que tenemos hoy gracias por ver gracias por ver y creo que estamos más cerca que nunca adiós oh, bienvenido de nuevo hombre grande ¿dónde estás? ¿dónde estoy? ¿quién eres? no, no, por favor no, por favor, no bestia welcome back everyone I'm so glad to see you oops I'll be right back qué horror ok, continuemos oh me pregunto quién será ¿recuerdas nuestra primera lección? ¿recuerdas nuestra primera lección? look everyone someone sent me a present miren todos alguien me envió un regalo let's see what's inside remember don't open unknown packages recuerda recuerda no abras paquetes que no sabes de dónde vienen o lo que tengan o lo que puedan contener el contenido podría ser peligroso bueno, parece que eso es todo el tiempo que tenemos para hoy ¿huh? ¿qué es eso? ¿quieres saber mi nombre? eso es tonto tú ya sabes mi nombre espero verte realmente pronto adiós oh por dios me está encantando esto me fascina bienvenidos a todos estoy feliz de verte hoy tenemos un extra especial episodio vamos a ir a un picnic pero antes tenemos que decirle a nuestra madre no podemos irnos sin decirles a nuestros padres madre iré al bosque por un picnic y ahí está su madre no te preocupes no te preocupes volveré pronto tengo todo empacado vamos al bosque es tan hermoso ok, ahí está como que la ubicación de donde ella podría estar dice que en ese bosque puede haber animales y que nunca interactúes con la vida salvaje podría ser peligroso podría ser peligroso dice ¿has venido a llevarme a casa? bien parece que es todo el tiempo que tenemos hoy gracias por ir a esta aventura gracias por ir a esta aventura es divertido nos vemos en la próxima adiós 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 es es adiós The most astonishing place I've ever been. Oh, hi. You're up late. Yes, you. I feel like we could be good friends. Dice... Sí, te habla a ti. Parece que podríamos ser buenos amigos. Why don't you come closer? ¿Por qué no te acercas? Closer. Más cerca. Closer. Más cerca. What the fuck? You're not supposed to be here. Se supone que no deberías estar acá. ¿Qué te pasó? Parece que has visto un fantasma. ¿Tuviste un mal sueño? ¿Tú sabes esos sueños? Primero, encuentras un sink. Luego, escríbe tu sueño mientras se salga. Ok, nos está enseñando como a cómo desaparecer esos malos sueños. Y dice que vayamos hacia un lavabo y que dejemos correr el agua y que susurremos el mal sueño. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, dice, los sueños no pueden lastimarte. A menos que los dejes Dice que había prometido Limpiar su cuarto hoy Es importante mantener Como tu espacio limpio Algo así como que Si alguna vez has pensado Que eres mejor Que el mundo En el que crees Dice que es hora de irnos Pero que ha pensado Que podemos hacer algo especial En el siguiente episodio A Q&A Preguntas y respuestas Nos vemos en la próxima Hasta ahora Ok Dice un amigable recordatorio De que yo soy Como El host Del show O sea la presentadora De ese show Tom Ann Simply helps me From time to time Dice que El hombre alto Solo Al quien le llama Tom Solo le Le ayuda de vez en cuando O sea ella está molesta Porque todo el mundo Quiere saber sobre El hombre Alto O sobre Tom Y nadie le está prestando Como atención A ella Entonces por eso dice esto Dice suficiente Sobre el hombre alto Yo soy tu amiga ¿Está bien? Oh me encanta Bienvenidos de nuevo Bienvenidos a todos Estoy feliz de verte No puedes esperar Por el episodio de hoy ¿Recuerdas lo que haremos hoy? Un Q&A Preguntas y respuestas ¿Por qué siempre estás sonriendo? Estoy tan feliz de verte Solo estoy feliz de verlos A todos ustedes ¿Estamos los espectadores en peligro? ¿O estarán en peligro? Dice ¿Nosotros los espectadores Estamos en peligro? ¿O estaremos en peligro? Claro que no Yo soy tu amiga Y los amigos siempre estarán ahí Los unos para los otros Recuerda Siempre puedes confiar en mí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando el show termina? O... Ajá, sí Tallman brings new friends To help make the show more entertaining ¿Qué hay detrás de la puerta? ¿Qué puerta? ¿Qué puerta? ¿Qué, en tu opinión, Es la llave de la felicidad? ¿Qué, en tu opinión, Es la llave de la felicidad? Todos amamos tu sonrisa, le dice To gain the power you knew you deserved Tener el poder que crees que necesitas What's your worst nightmare? ¿Cuál es tu peor pesadilla? To be forgotten Ser olvidada ¿Cómo empezaste el show? Con la ayuda de alguien que creía en mí Con ayuda de alguien que creía en mí ¿Estás bien? Debe que... Estoy seguro de que Toma Que... Como que conlleva un gran esfuerzo Realizar el show Mucho esfuerzo para hacer un show Muchas gracias por preguntar Eso es tan dulce de ti Dice, muchas gracias por preguntar Eso es muy dulce de tu parte Es mi placer Poner el show para ustedes Y dice que es su placer Crear o hacer el show para todos nosotros Y que le encanta tener nuestra atención Los extranjeros no se sienten lo mismo Pero, ¿qué saben de todo? ¿Cómo llegamos a tu mundo? Me encantaría tener más amigos para vivir conmigo Primero, pensé de tu mayor... ¿Por qué quieres vivir en el infierno? ¿Qué pedo? Bueno, parece que es todo el tiempo que tenemos para hoy Gracias por ver Y recuerda Estén curiosos Pero no tan curiosos Adiós ahora Está genial, me encanta Ok, chicos Como pueden ver Esta serie Como que tiene muchas cositas ocultas Tiene una... Una trama muy, muy, muy espeluznante Y que tendría que ver los videos Muchísimas veces Cada uno Y ponerlos así como que Relentizarlos todos Para ir encontrando Esos pequeñitos detalles Pero pues esto es una reacción Ahorita no puedo hacer esto Me encantaría Tal vez hacerlo En un futuro Depende de cuántas vistas De cuántos comentarios De cuántos likes Tenga esta video reacción Tal vez lo haga Y pues nada Por favor Recuerden suscribirse Al canal de Viviki Denle like A todos los videos que vean Comentenle ahí Cosas bonitas Para que el algoritmo Pues le siga ayudando Y llegue a mucha, mucha más gente Porque la verdad es que Esto Esto que ha creado Es Es una chulada Es increíble Me vuela la cabeza Me ha fascinado El personaje de De Doty Y quiero saber Muchísimo más Sobre Sobre su mundo Y sobre que Que son esos seres extraños Que están ahí con ella Como Porque cambia tanto De personalidad Cuál es Como Que es lo que ella Realmente quiere Nos quiere a nosotros Solo quiere nuestra Atención O O O O Quiere Quiere algo Algo más Ok chicos Por favor Si quieren que yo vea Que reaccione Alguna animación Weptum Comic Cortometraje Que sea de terror Raro Bizarro Grotesco Asqueroso O simple y sencillamente Raro Por favor Déjenme el nombre O link Abajo en los comentarios Soy Katrina Crowe Y nos estaremos viendo En un próximo video Los amo bebés Bye Bye guys Bye guys Bye guys Bye guys Bye guys Bye guys